Muy buenos días familia, Durango está próximo a vibrar con el Festival Ricardo Castro del 28 de marzo al 11 de abril con más de 100 eventos de distintas disciplinas para que la ciudad entera sea de nuevo un destino turístico y cultural en vacaciones de Semana Santa. Así que hagamos la invitación a nuestras familias y amigos foráneos para que visiten nuestra hermosa ciudad y claro, nosotros principalmente disfrutemos de estos eventos en los que se aprecia el arte y la cultura porque disfrutas en familia y pasas unas vacaciones divertidas. Y justo en el punto central de este día vamos a conocer el programa del Festival Ricardo Castro. La unión y trabajo del alcalde Esteban Villegas y nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera dan como resultado un festival atractivo que crece en Durango Contigo y que este 2015 suena en grande. La pasada edición del Festival Ricardo Castro reunió a más de 160 mil personas para vivir en grande en la fiesta del arte en Durango. Este año tenemos grandes sorpresas para ti. Una de las artistas más importantes de México ha pisado los más grandes escenarios del mundo. Muchos éxitos en el corazón de la gente y un sabor jarocho que nos hace vibrar. Arrancamos nuestro festival el sábado 28 de marzo a las 8 de la noche en la Plaza Cuarto Centenario con la increíble Yuri. Invencible Tu amor que logra lo imposible La sonora dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música que pega en el alma, que se disfruta y se comparte. El jazz está presente en el Festival de las Artes Ricardo Castro 2015. Desde San Luis Potosí llega Sangre de Coyote. El lunes 30 de marzo a las 8 de la noche en la Plaza de Armas. La orquesta clásica Rodolfo Halster llena de color nuestro festival con las mejores piezas de la música clásica. El martes 31 de marzo a las 8 de la noche en nuestra hermosa catedral. El rock and roll suena en grande con este grupo leyenda que desde los años 60 se consolidó como uno de los más grandes exponentes de su género. Increíbles éxitos, recuerdos y mucha alegría con los grandes del rock and roll. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito. El miércoles 1 de abril en la Plaza de Armas, Los Apsos. Encontrar Celebramos nuestras tradiciones con el Viacrucis viviente el viernes 3 de abril en el Centro Histórico a las 11 de la mañana. El Romanticismo a tope en el Ricardo Castro. El sábado 4 de abril a las 7 de la tarde en el Paseo de Analco, Los Panchos. Seguimos la celebración de Semana Santa con la tradicional quema del Judas más grande de México. Y enseguida, el ritmo de la banda La Costeña de Ramón López Alvarado. El domingo 5 de abril a las 5 de la tarde en la plazuela Vaca Ortiz. La gran final del programa 12 Talentos Contigo llega para emocionar a la gente. Una competencia llena de canto, juventud y mucho talento. El mejor juez, eres tú. El lunes 6 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Victoria. El martes 7 de abril en la Plaza Cuarto Centenario, Jesús Adrián Romero. El Rock Pop llega al escenario del Festival de las Artes Ricardo Castro. Una banda que ha marcado tendencia en la escena musical. Ganadores de múltiples premios por altas ventas. Una de las bandas mexicanas más exitosas de los últimos años en nuestro país. El 8 de abril a las 8 de la noche en la Plaza Cuarto Centenario, Motel. Hablar de una agrupación querida por la gente es hablar de estos grandes de la música. Más de 30 años de carrera llenando cada lugar donde se presentan. La música del corazón llega al Festival Ricardo Castro 2015. El jueves 9 de abril a las 8 de la noche en la Plaza Cuarto Centenario con... Conjunto Primavera. En Durango Contigo, el sexto concurso nacional de pintura de calle Durango Madonari 2015. Los días 9, 10 y 11 de abril en Paseo de las Alamedas. El viernes 10 de abril en el maravilloso Lago de los Patos a las 8 de la noche. El ballet que emociona al mundo entero. El Lago de los Cisnes. Un cierre lleno de sabor mexicano. El mariachi más querido de México. Cerramos nuestra fiesta de arte y color celebrando nuestra identidad. La música mexicana es el broche de oro ideal para este. El Festival de la Gente. Te invitamos al cierre del Festival de las Artes Ricardo Castro 2015. El sábado 11 de abril a las 8 de la noche en la Plaza de Armas con el mariachi Gamamil. El Festival de las Artes Ricardo Castro llegó para quedarse y suena en grande. Festival de las Artes Ricardo Castro.